Lo primero que hemos decidido es un cambio de escenario. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada, que por tanto requiere un conjunto de medidas adicionales, una parte de las cuales anunciaré hoy y un segundo paquete que anunciaremos con toda probabilidad mañana por la mañana. Contención reforzada que comporta que en algunas partes del territorio español señalamos unas zonas que denominamos de transmisión significativa o transmisión alta, como ustedes le quieran llamar. En concreto, en estos momentos, de común acuerdo con las comunidades autónomas concernidas, estas zonas de transmisión comunitaria significativa o alta constituyen la Comunidad Autónoma de Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida, en el País Vasco. Son zonas con un índice de transmisión alto, comparativamente, y que además requieren de un conjunto de medidas. En estas zonas hemos acordado con las comunidades autónomas que siempre que se produzcan zonas de transmisión comunitaria significativa o alta, en estos momentos Comunidad de Madrid, Ciudades de Vitoria y La Bastida, se procederá a adoptar medidas de distanciamiento en el medio educativo, es decir, la suspensión de las clases desde los cero años hasta nivel universitario. Las ha detallado ya la consejera de Sanidad de la Comunidad del País Vasco y lo va a hacer en breve, me consta así, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. A él me remito y solo les quiero decir que son medidas adoptadas coordinadamente, no solo con el Ministerio, sino con el conjunto de comunidades autónomas y, naturalmente, que respaldamos completamente. Sé que son medidas que implican una alteración de la actividad ordinaria en estas zonas de las familias y los ciudadanos, pero apelo a la comprensión y créanme que son medidas que consideramos necesarias en estos territorios que se adopten con carácter inmediato, con carácter ya vigencia mañana.